Hoy se da la ruleta parte 2 ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un video de PapiTV y lo que me pasó ayer impresionante me robaron en la ruleta y me robaron el audio. Bueno nada, que quería disculparme por eso, por eso hice el vídeo a lo rápido, quería subirlo a lo rápido porque ya hacía tiempo que no subía vídeo y estaba explicando por qué y es que como me cambié de empresa tengo, bueno, tengo mismo trabajo pero trabajo en otra empresa y tengo mucho más trabajo de hacer. Como he comentado hace poco, pues como es la cosa hay que enseñar lo que alguien sabe hacer y eso estoy haciendo ahora, por eso tengo mucho menos tiempo para subir vídeos. Pero bueno, lo voy a intentar subir y también dije en el vídeo que si llegaba a 40 likes, pues hacía la parte 2. Pero como no había de audio, pues no voy a llegar a esos likes, así que aquí está la parte 2. Como veis aquí ya bastante tarde, es noche, tengo luz de aceitas por todas las partes, eso no es habitual porque yo suelo hacer los vídeos por el día. Así que nada, hoy por la noche hacemos el vídeo. A lo mejor tengo más suerte que ayer con esas creo que 12 o 13 cabezas, impresionante. Pero bueno, le vamos hasta las 100 tiradas y luego ya lo voy a dejar, porque la verdad que la ruleta no vale la ampera, es algo impresionante. Bueno, ya tengo 2 cabezas, no está mal. Bueno, es lo que hay y vamos a ver si por lo menos 1 de 8 me entra, 1, que no es mucho pedir. En 100 tiradas 1, pues no es... Bueno, me ha llegado ahí al lado, casi doy al del 8. Pero llegamos, o comenzamos como dejé ayer, con mala suerte. Bueno, que... ¡Bah! 1 de 8, no está mal. Hemos llegado a eso, 1 el tengo. Bueno, tengo el de 8. Podría cortarle el vídeo y ponerlo al lado. Así que seguimos. Hace un calor impresionante en Suiza, chavales. Aquí no hace calor, y si hace calor, pues hace mucho calor. Y aquí no hay aire, no tengo aire acortizado, pondría un lado. Calor impresionante. Bueno, las estrellas que no falten, cada tirada, esas estrellitas, ahí están. Seguimos. No. No. Tampoco. Va, por lo menos es... Va. Es solo el de las ruletas, no sé yo, pero yo creo que yo tengo, o tengo yo muy mala suerte, o la verdad que dan mucho menos que antes. No sé, escribimos en los comentarios qué decís vosotros, pero a mí la impresión que me da es que dan muchas menos cabezas que antes. Antes ya estaba mal, pero ahora mucho mejor. No sé yo, pero es mí lo que pienso yo. No me gusta el salto. Bueno, pues menos uno. A ver, voy a llegar a 100 tiradas y me ha entrado uno de 8, eh. Dos, perdonad. Igual tengo que hablar más de Lilith y me entran las cosas. Igual hablo mal y mirad. Diez cabezas. Lilith, por favor. No me gusta hablar más de la gente. Pero igual, impresionante lo mal que van las ruletas. Seguimos hablando a mal, a lo mejor me va bien, ¿no? Que las ruletas son una M. No valen para nada. No valen para nada. No, no. Bueno, no era por eso. Bueno, dos cabecitas tampoco va mal, ¿no? Bueno, va. Hay que dejarlo al 99, tampoco lo voy a dejar. Le doy a los 5, ¿eh? Le doy a los 5, ahí. Vale. Bueno, ¿qué pasa? Llevo ya 3. Igual, chavales, tengo que hacer los vídeos por la noche. Porque mirad esto. Diez cabezas otra vez. ¿Esto qué es? Pues bueno, tendré que hacer los vídeos por la noche. Vale, le doy otro más y si me entra uno de 8, sigo. A ver. No. Solo tiene que ir a 1. Uy, el de 8 estaba muy cerca, ¿eh? Ojo. Cuidado que el del 8 estaba cerquilla, ¿eh? A ver. No, ¿eh? Va. Uno más para el vídeo. Uno más para el vídeo. Las estrellas que me faltan, ¿eh? Va. Bueno. Bueno. Bueno, va a ser que no voy a seguir. No. No se sigue. Bueno, voy a coger los cofrencillos aquí. Este y este. Y... Bueno, me entraron quince. No. Espera. Tenía... Creo que tenía 38 cabezas comunes. O como se dice eso. A ver. Bueno, no está mal. No está mal. Tenía creo que... A ver. ¿Cuántas tenía? No. Tenía cero. Es verdad. Tenía cero. Me han entrado 48 cabezas ahora, ¿eh? Cuidado con eso. Si no me equivoco. O no. Bueno, ni idea. Pues no me ha ido mal. La verdad que no me ha ido mal. Puede ser que hasta me ha llegado esos 48. O un poco menos. Porque me ha entrado 3 de 8 y luego cada... Bueno, me han dado 3 veces 30. O sea, en esas tiradas, una de 8 y dos veces una cabeza. No me ha ido mal tan mal que ayer. Ayer... Es que ayer flipaba. Me han dado 13. 13 cabezas. ¿En serio? Pero bueno. Uy, mira. Bueno. Aquí le doy aquí. 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 Y le dejo en 5, 5, 4. Bueno. 5, 5, 4. No está mal. Así ya se puede trabajar. Bueno. Bueno, familia. Eso es el vídeo de hoy. Disculpad otra vez por el vídeo de ayer. La verdad que no me fijé. Lo subí rápidamente y ya se quedó. Pero bueno. Ya sabéis. Si os gusta este contenido. Suscribiros. Que es gratis. Gratis. No se pagan gemas. Que no se pagan gemas. Que es gratis. Y darle like si te gusta el vídeo. ¿No? Que también eso me ayuda mucho. Y me ayuda a llegar a más gente. Así que familia. Muchas gracias por ese apoyo. Os doy un abrazo. Y hasta el siguiente vídeo. Espero que no tarde mucho. Pasadlo bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!